¡Esto es victoria! ¡Sí o no! El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Aquí, en el aniversario de Jago, a la no minería Entonces, Jardín López, puede ser que aquí el abril pues coge el interés tipo mal Entonces, Jardín López, de Otomora También, Jardín López, de Otomora Entonces, Jardín López, de Otomora Entonces, es el tiempo para usted para que pueda deleitar otras canciones para todas y todos los que somos de Tahuacán Gracias Gracias, Yesenia Esta canción es para nuestra madre, Maíz Oración al Maíz Música A las seis de la mañana Y por la montaña el sol va naciendo Y el camino sabe que el hombre ya se fue para siempre Música La mujer se ha quedado A desgranarse a bien la molina Pa' que los chirises puedan reír Con su panza llena A la hora que el sol alcanza llena Con su luz la sierra con su sudor y con su paciencia Música Y espera que la lluvia caiga abundante sobre la tierra Pa' que los maizales no estén felices La gran cosecha La gran cosecha Madre nuestra maíz Alimentanos Madre nuestra maíz Madre nuestra maíz Seguí creciendo Por si los maíz Por si los nuevos tiempos Que nos esperan No son muy buenos Madre nuestra maíz Alimentanos Madre nuestra maíz En vos creemos Para que nuestra historia no cambie así No es lo que queremos La ciudad se despierta y la prisa corre de madrugada La gente camina Con su vida A ver más A ver más A ver más Y las calles ya saben Que en la ciudad pocos Se molestan En sembrar un poquito de identidad Por nuestra cosecha Por nuestra cosecha A la hora que el sol alcanza a pasar Por los monumentos La ciudad se calienta Y así transforma los pensamientos Las luces Las luces y el cemento Nos hacen ver que estamos creciendo Pero los maíz Pero los maíz Los maíz En vos creemos Para que nuestra historia no cambie así No es lo que queremos Para que nuestra historia no cambie así No es lo que queremos No es lo que queremos Cuando estamos creciendo 이렇게 Y siempre 들려 Por nuestra historia no cambie así Sabemos que nuestra historia no cambie así El pueblo unido jamás se ha vencido.